Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos del año? Estamos aquí en el Club Nacional, en el barrio del Cementerio, digamos, para ayudar a esta gran organización. Todos por Juan, hay un bingo solidario, así que aquellos que quieran venir, todavía hay tiempo de venir a colaborar, jugar un rato, divertirse, hay premios, hay música, hay muchas cosas, así que ya les voy a mostrar un poquito de qué se trata todo esto. Vamos a separar el teléfono acá, el teléfono allá. Ay, Dios, estoy más nervioso yo que la tengo. Cuatro, número cuatro. Che, en serio, podemos terminar que me estoy cansando de avanzar. Ya te cuento abajo más duro, ¿vieron, no? Ay, Dios. ¿Estamos en vivo por allá en el fondo o no? ¿Sí? ¿Qué saludo de la gente? El amigo de Frenda del Ayo, claro que sí, transmitiendo amigos por la Face. ¡Qué lindo! Siempre está ahí. Gracias a los amigos de la prensa, en serio, que siempre nos están dando para adelante con los eventos. Y al amigo de Leao también, que siempre tiene la diferencia de venir y estar en la hora de ver los hombres. ¿Seguimos? Sí, ¿por qué número uno? Número uno. Creo que no hay mucho sufrimiento todavía. Vale, 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 vale. Ah, faltan dos. Yo cuando dos ya sabía que no estoy pagando las veces. No, 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 no. Pero... ¿Seguimos? ¿El obvio buscaron? ¿Aca? ¿Qué dijimos? ¿El uno era? ¿Sesenta y dos? Ah, yo sabía que venía sesenta y dos, por eso me llegaron. Sesenta y dos. ¿Seguimos? ¿Y esta? A ver, ¿en esta pieza muestra uno solo? ¿Viste? A ver, ¿cómo es el orden del premio, señor? ¿El que cante cartón lleno ahora? ¿Qué se gana? Esperá que se me ha hecho de poner. Se gana una cena para dos personas en tu colonia, una estadía en la cabaña, en el horario, en el suelo. ¿Todo junto? Todos juntos, todo junto a la caída de cartón lleno. Sí. ¿Vale? ¿Lo crees que bueno? ¿Se puede llegar a ver? ¿Usted lleva la cena en esta, en la cabaña? Claro, o sea, pasa por Mauro Valenti, se corta el pelo, sigue porpetiendo ahí, se lleva el regalo, se compra la parrilla ahí en la bolsa de luna, levanta y después ya sigue para la cabaña. ¿Te parece? Es un ganazo, olvidate. O sea, la primera vacación, mirá lo que te digo. A que se lleve el premio, ¿eh? Treinta y dos. Treinta y dos. ¡Shhh! Pueden compartir también, la de las tardías va a ser publicado, pero lo que se puede compartir. Dale que de la ciudad, déjeme. No se imagina hasta la madrugada dando vuelta a ver el pozo. Dime. 29. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡El aplauso fuerte! ¡Bien! ¡Bien! Para mí, ahora es algo que me gusta. Nos encanta la reinterna de la hija. Pero esta es... me mataste a un palo. ¿Con quién van a compartir la comida? La comida, pero... Todos los trabajadores. Ah, no, pero con mi madre capaz. ¡Ahí va! ¿Qué va a hacer a lo de Betty Bailey? Es el piano, ¿te acordaste? Es un pouch de regalo. Un pouch de regalo. Un pouch de regalo. Y después tener la escuadilla que si querés partirla. A ver, ¿con quién va a hacer? No va a llamar a la mamá. No sé, tengo a mi hermana ahí, que me hace mucho cariño. ¿Sabés qué quiere hacer? Bueno, el aplauso para él. Muchísimas gracias. Vamos a chequear los chiquitos. Recuerden ponerle su nombre a los cartones violetas. Y los vamos a poner acá a la uva. Así ya seguimos sorteando cosas. Mientras... Y se van preparando los cartones verdes. No, no. Sí, pero van preparando porque queremos. Buenas tardes. Yo no sé quién es. Es que me gusta el sonido. Vamos a agradecer a los comercios del patato. ¿Tienes a mi cantarilla? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a agradecer a Casa Matos. Apetit Baby. Gracias a los Rosales. A los de Cuaria Colonia. Teo Banters. Tienda Ponte Bella. Pintura Tiana Mora. DJ Unidora Semani. Mundo Bolsas. Centro Bar. Pelotaría Pablo Valente. Canejo del Mundo del Barrio. A la sede del Club Nacional y Doña Matilde. También al restaurante Club Bolonia. Pintura Pasterón. Pintura Pasterón. Isla Pelu. Pintura S. Ruta. Gran Pantilla. Bragua. Pintura Mora de Caramelo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por colaborar con todos estos premios que te van a dar. Bueno, en verdad estaba todo ok. Ahora sí, oficialmente tenemos el ganador. El Fútbol Ringo. Violeta. tiende en el servicio de organización. Vaya un pañado de archivo porque son los gómagos que llegó. Que el nombre van a bañar si. Te va a quedar 的. Estas vend todas las madres. Puede ser el string normal o tú. Bueno, vamos a hacer un poquito de música bien Ahora, un partidazo Ah, bueno, sí ¿Sí o no? ¿Aquí te vas un poquito de... ¿Te alejamos? ¿Sí? 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 A ver si hay que ver más ¿Sí? 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 Gracias. 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 No sé, no, no, no Y en los corazones siento ganas de mi amistad Y se me sale y se lastima el amor Y a la vez que me he hecho todo el amor Y a la vez más gracia Y si me tengo que esconder Me quedo bañado contigo Y si vuelvo a San Juan Yo me quedo bañado contigo Y si me quedo bañado contigo Sabes que no va a pasar si te vuelvo a ver Contigo eh, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me confío Contigo desde la cara de las aires 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 Porque yo soy contigo siempre del mismo Tengo mi heredita de tan ser bonita En esa que tiró el rumbo con tu bonita Porque no bailas a veces nunca a mi ¡Qué bueno! Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Hay una duda que me canta en direcciones Tienes tu nombre y mi corazones Y siento malas de irte a buscar ¿Cómo estás? Y ustedes están quietas, están razones La luz que te ha ido, no hay soles Si me callas, no me gustan Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Y si no vuelvas a jugar Yo bailo, yo bailo contigo Y si me tengo que escoger Pues sabes que no va a ser Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y nos quedamos con ustedes, ¿ves? Para gente solidaria de siempre ¡Eso! Me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Muchas gracias Y vamos, hacemos una más, mientras preparamos un sorteo, se les envió una paro de arroquina Y vamos, vamos, vamos 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 arriba